muy bueno chicos como están vamos a hacer este vídeo rapidito porque siempre es lo mismo ya saben lo novedoso ya tenemos nuevamente la tienda vamos a tener en este caso a beido y a noel vale ya saben que como siempre van a estar en este caso cambiaron las armas ya dejaron las otras armas de salir vinieron las espadas las armas reales recuerden que estas yo recomiendo si las van a tener refinadas al máximo para sacar el mayor provecho a la probabilidad crítica ya que ésta se reinicia cuando obviamente metes un daño de crítico así que bueno nada pues solamente están estas dos recuerden como siempre reclamar sus cinco deseos de entrelazados y sus cinco deseos de destino si realmente les interesa beido que ahorita estaba y va a salir veido en el banner así que no creo que la vayan a querer sacar pero si le falta por ello en alguna ocasión pues bueno y si le falta alguna de noel pues bueno también no él ya saben que es un buen dps al principio del juego y algo cuando consigue su c6 pues bueno se vuelve una bestia si la pones con ciertos complementos y nada chicos esa es la tienda no hay nada más que hacer así que espero que haya solicitado esta información y si les gusta algo la tienda ya saben como siempre vayan directo a comprarlo consiganlo y nada nos vemos hasta la próxima